El GAT Parroquial de Puerto Napo ejecuta la construcción de una batería sanitaria con la finalidad de apoyar a la Asociación de la Comunidad Balsayacu, a los turistas y a los deportistas. Según el presidente de la parroquia, Rigoberto Gavilanes, la obra tiene una inversión de 9 mil dólares, presupuesto que invierte la institución. Hoy la estamos construyendo con una inversión alrededor de 9 mil dólares, el mismo que va en beneficio a toda la comunidad. Y en sí también ahí existe un estadio y esto va a complementar tanto para el estadio y como para el sitio turístico. Gavilanes manifestó que esta obra viene a complementar al centro turístico que se inauguró en meses pasados y que la comunidad la administra. Además, la obra servirá para los deportistas que domingo a domingo participan de las ligas deportivas parroquiales. Mediante contratos se lo está realizando, se han iniciado ya los trabajos, desde esta semana, desde el inicio de esta semana, el mismo que se concretará en tres semanas ya para la respectiva inauguración y utilización de la misma. Dentro de la comunidad existe un alrededor de 300 personas, aproximadamente unas 80 familias, entonces son las beneficiadas directas. El contratista de la obra enfatizó que las actividades de construcción iniciaron el 15 de abril del 2021 y el 15 de mayo se realizará la entrega de la batería sanitaria. Además, se utiliza la mano de obra no calificada del sector, dando cumplimiento a lo que estipula el cotado. Que consta con dos urinarios para mujeres, uno para varones, consta con lavamanos, el techo es tipo teja, eso es como un ladrillo visto. Son 300 familias que se beneficiarán de la batería sanitaria. Segundo Toapanta, Noticias al Día.